Gustavo Daniel Velásquez Isabel Victoria Ñuñez Velásquez Danilo Villaverde Julia Susana Wolinski de Crayman Rita Gorona Es la asignatura pendiente que tenemos como sociedad que a 22 años he cometido el peor atentado de la historia argentina no haya condenados en esta causa de que murieron los 35 victims ¿Por qué tanta impunidad en este país? Bueno, esa es una gran pregunta que hacemos como sociedad tenemos que apostar aprovechando estos actos de homenaje para renovar nuestra exigencia de justicia que como dije en el discurso, no es solamente por el crimen de daño sino como contra cualquier tragedia que en Argentina no fue esclarecida tenemos que exigir que se esclarezca porque eso nos va a mejorar como sociedad ¿Por qué pensáis que el problema de los derechos están violentos, están salientes? Hay problemas políticos dentro de grupos son ellos los que hacen ellos Es una guerra fría que no se termina Yo pienso que si vamos a Palestina, a los palestinos le hacemos una pregunta ¿Qué opina? El 99% está disconforme con todo el tema atentado Si le preguntamos a los judíos ocurre lo mismo Pero lógico, si convivimos acá en Rosario, en la calle Dorrego y San Luis en el centro de la calle hay dos letras hermanadas en el comienzo del abecelario por la convivencia judío, digamos, musulmana o árabe, digamos No, no sé, no sé cómo viene el tema Son grupos, muy pocos, de mucha gente Lo que pasa es que hacen daño Tenemos un compromiso con la historia de AMIA y con las víctimas y con sus familiares Por la actualidad, muy cuestionado por distintos sectores de la política que luego fue anulado por el actual gobierno planteaba prácticamente un, digamos, un manto de olvido sobre la causa Lo más preocupante es la impunidad Porque la impunidad realmente preocupa a la gente Porque se sabe que si nosotros tuvimos justicia con lo que pasó seguramente tenemos la perspectiva de que no lo ocurre Y esto realmente paraliza Creo que nosotros necesitamos levantar los brazos y decir acá estamos y luchar por el conocimiento de la verdad y de la felicidad ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón La Causame es una muestra de la trama de impunidad en la Argentina Creo que cada año que pasa es lo que hay que reafirmar La enorme deuda que tenemos en relación al esclarecimiento de la AMIA como a tantas otras y que demuestra una trama también de impunidad en el país que se ha ido consolidando en la Argentina En caso Nisman, ¿pensás que estaba cerca del esclarecimiento? Pienso que era parte del mismo engranaje de impunidad que en el caso AMIA lamentablemente tiene muchos episodios y quizás el fiscal mismo fue el último, por lo menos el más resonante y cruel pero es una concatenación de hechos que a lo que llevaron es a que el hecho no se puede esclarecer ni investigar correctamente Mucho indignación por la cadena de complicidades que hubo en nuestro país para el no encargimiento de la causa y además porque hubo gobiernos publicados hubo gobiernos que no participaban en los actos de homenaje y ahora hay un gobierno que tiene el desafío de ser diferente a todos y todos apuntamos a eso